Hola, buenas, me llamo Sosa Franco Gabriel, tengo 23 años, me quedan cursar dos materias, estudio Ingeniería Industrial. Hoy se voy a Malcolm Mauricio, tengo 24 años, soy estudiante avanzado de Ingeniería Industrial, este es mi último año por cursar, soy perteneciente a la CAEI en la parte de auspicios como Comisión de Trabajo. Hola, soy Dinamarro Julieta, 2000, tengo 21 años, también curso la carrera de Ingeniería Industrial y también es mi último año cursando la carrera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel Samuel Goyochea, soy alumno avanzado de Ingeniería Industrial y actualmente también becario-architecto de Intercambio Francia. Soy el encargado del proceso del área de auspicios. Hola, buenas, soy Gabriel Agustín Infa, tengo 23 años, soy de la Facultad de Ingeniería de Cucur, soy presidente del Congreso de Ingeniería Industrial y presentamos la carpeta del Congreso de Más de Plata en la reunión de comisión directiva siempre se hace más sábado y domingo y en base a la carpeta de Jujuy y a la propuesta que tuvimos que conozcan los presidentes directivos de la provincia como también que conozcan, que los chicos del norte tengan la posibilidad de asistir a un congreso ganamos la sede CAEI Cucuy así que el POENDE, el CAEI, el CONOLENAR, se hace en Cucuy. La propuesta que yo embaricé en base a la estadística que teníamos años anteriores que en los congresos de Mendoza y Mar de Plata tienen capacidades para 1.500 personas y los chicos del norte, o sea, Santa Cucuy, Tucumán van muy pocos, el porcentaje es menor al 1% así que mi propuesta fue darle la posibilidad a los estudiantes del norte a que asistanca ahí porque si bien las ganas están los mercursos económicos que nos llevan ir hasta las sedes CAEI de las provincias del sur es elevado para un estudiante del norte más que tiene que pagar pasajes, inscripciones y almuerzos idiáticos todo lo que conlleva el viaje al CAEI así que la propuesta en concreto fue darle la posibilidad a los chicos del norte y también que conozcan los procesos productivos diferentes que existen en la provincia de Cucuy como por ejemplo litio, plantas de cannabis que es para hacer el aceite medicinal del cannabis que son producciones que no hay en otras provincias y bueno, también tenemos el tren solar cosa que lo estamos mostrando en frenas que ya se va a conectar y posteriormente se llevó a conocer una de las empresas que cuenta nada y tuvimos resultados positivos y bueno, formamos un equipo con los chicos del comienzo y después ese equipo se fue se fue integrando más personas y bueno, ya somos un equipo de 12 personas y seguimos trabajando para que tengamos más con el equipo CAEI que formó Rodri y en supervisión de la comisión directiva AREI, Asociación Argentina de Estudiantes de Ingería Industrial y Carreras Afines a nivel nacional fuimos organizadores de lo que fue el ENAR fue el Encuentro Nacional de Representantes que tuvo lugar el pasado de 2 al 4 de marzo en este, dentro del ENAR también tuvieron, tuvo lugar la JOSEI que son las jornadas simultáneas de estudiantes de ingeniería industrial y carreras afines se realizó en Tecnolab donde se dieron conferencias magistrales donde hubo talleristas que fueron profesores de la facultad, de la requerida facultad luego también se realizaron visitas técnicas a Canava previo a una votación en legislatura y finalmente una visita turística asistieron representantes de muchas provincias entre ellas Misiones, Salta, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe Entre Ríos, Mendoza, entre otras fue muy fructífera y la verdad que fue una experiencia inolvidable además de la visita se realizaron conferencias magistrales y talleres el día domingo domingo 2 de marzo 3 de marzo donde asistieron también como talleristas profesores de la facultad lo que se hace es buscar que los líderes que tenemos acá en Jujuy como Mana de la empresa Humana Sófrica Canava Adrián Silisque Ricardo Lobo el doctor Ricardo Lobo puedan a través de su experiencia contarnos cómo podemos nosotros mejorar y cómo podemos ser líderes líderes en nuestra industria como ingenieros además también se realizaron como mencioné visitas técnicas esta oportunidad fue a Canava y una visita turística a Puebla Marca como mencioné mi compañero es la primera vez que este evento se realiza en la provincia y por lo menos para la mayoría para mí es totalmente nuevo yo no conocía la asociación tampoco el congreso ni que consistía un ENAR pero nos subamos al equipo en agosto con los chicos y nada fue una muy linda experiencia la que pasó el 2 al 2, 3 y 4 de marzo donde fue el ENAR acá y nada fue muy bueno con Franco nos sumamos a último momento a este equipo de trabajo la verdad como experiencia fue genial tanto para conocer chicos la experiencia de nuevos profesionales de aquellas personas que ya están capacitadas y que estuvieran en nuestro lugar la verdad también intercambiar información con otros chicos fue muy fructífero y me gustaría que también otros chicos la vivan porque para mí me sirvió para también desarrollar mis habilidades blandas así que la verdad muy recomendable y la pasé muy bien bien como dijo Marco nosotros nos sumamos hace poco al equipo junto a los chicos la verdad que fue una experiencia muy linda compartir con chicos de otras provincias formar el equipo de trabajo resolver problemas que surgían día a día las visitas técnicas que hicimos a diferentes empresas de la provincia conocer un poco más la industria de Jujuy que tenemos muchas industrias las cuales por ahí nosotros no teníamos tantos conocimientos entonces está bueno salir de lo teórico de la facultad de lo práctico y conocer un poco el mundo real tener contacto la verdad que estuvo muy bueno y además relacionarnos con chicos de otras provincias tener contacto con chicos de Mendoza Santa Fe Buenos Aires entre otras provincias así que fue una experiencia muy linda la verdad que a mí me gustó mucho el tema de practicar y desarrollar más nuestras habilidades blandas que es algo que por ahí nosotros tenemos un poco en comparación del resto del país de provincias digamos tenemos dificultades a la hora de comunicarnos relacionarnos con otras personas y en un futuro en el mundo laboral vamos a tener que estar en contacto con demás compañeros con diferentes áreas entonces está bueno esto de relacionarse tener comunicación además de resolver problemas que surgen cualquier tipo de imprevistos en el momento es como que nos tenemos que desenvolver con todo lo que tenemos y buscar la solución tanto en equipo ya sea solo buscar alguna alternativa que sea productiva ya la experiencia fue muy enriquecedora no solamente cuando se realizó el evento sino en los meses de preparación desde el área de auspicio junto con la comisión de trabajo en supervisión de la comisión directiva a nivel nacional lo que se hace es contactar con las empresas buscar que sean sponsors contarle en qué consiste este congreso sus valores su misión su visión y también bueno desarrolla las habilidades blandas de negociación yo me llevo además de todo este aprendizaje nuevas amistades tanto del equipo CAEI como a nivel nacional la verdad que la facultad lo apoyó muchísimo en este congreso siempre estuvo ahí presente y es una experiencia sumamente enriquecedora para todos porque como mencionó Franco potencia nuestras habilidades blandas y sobre todo aprender a trabajar bajo presión en ese momento ocurrían muchos obstáculos que nos veíamos obligados a resolver como equipo lo cual nos permitió potenciar todas estas habilidades que teníamos dormidas o al menos no al máximo y nos dio mucha motivación para saber que siempre se puede mejorar bueno el formar parte de un equipo organizador no solamente para lo que fue ahora en marzo sino para lo que se viene en agosto que va a ser mucho más grande siento que nos ayuda a nosotros como estudiantes mucho no solamente porque nos llevamos un montón de aprendizaje en lo académico sino también como dicen los chicos en formarnos más en las habilidades blandas que no se ven mucho acá en la facultad y sé que nos va a ayudar un montón a crecer tanto como personas como futuros profesionales y lo más lindo que uno se lleva de esto es el vínculo con las personas estar rodeada solamente de compañeros que uno va conociendo y comparte buenos momentos sino también con otra gente de otros países que comparten por ahí la misma visión de uno porque tienen por ahí la misma pasión por lo que estudian por lo que hacen y eso es lo más lindo que uno se lleva en las personas además conjuntamente además de todo lo que mencionaron los chicos pudimos mostrar todo el potencial que tiene nuestra provincia el desarrollo industrial bárbaro y todos los chicos de la otra provincia se fueron muy asombrados incluso nosotros pudimos conocer empresas en nuestra provincia como Canaba entonces también fue una experiencia fructífera para mostrar todo el potencial que tiene Jujuy tuvimos mucho apoyo tanto del gobierno como de la facultad la facultad nos llevó muchísimo y todo eso fue gracias al ingeniero Vargas que siempre estuvo presente y predispuesto para la administración o sea nosotros si bien estábamos como grupo por el momento pequeño y a la vez grande tuvimos muchos inconvenientes y de la facultad como de gobierno nos llevó mucho para seleccionar esos inconvenientes y el Congreso o el Pre-Congreso salió 10 puntos así que también tuvimos un día de votación que fue en la legislatura de la provincia de Jujuy el día 4 de marzo y bueno los chicos quedaron encantados como región de la provincia de las actividades que realizamos y fue un evento único también en la historia de la ley porque se hicieron cosas maravillosas que nos habían hecho anteriormente en otro final como por ejemplo la primera visita turística y la votación en una legislatura son cosas que se hicieron en Jujuy en los años que tiene la asociación bueno el evento que viene es el CAEI en agosto 8 de 9 y 11 de agosto que hacemos nosotros obviamente hay eventos que tiene la asociación que son el día en mayo y el octubre en el cemento nosotros nos entraremos por el día del CAEI que se hace en agosto son 4 días tenemos conferencias magistrales profesionales talleres y filas técnicas y periodistas también es el evento más importante de la asociación porque es el que reúnen más cantidad de personas entre 1300 a 1500 siguiendo los eventos que mencionamos anteriormente como el idea del cemento reúnen 200 o 270 personas el más importante como mencioné es el CAEI en el cual todos estamos gestionándolo para que salga bien sea uno de los mejores CAEI así es nos encontramos ante el desafío de gestionar este lindo congreso que va a ser del 8 al 11 de agosto también queremos destacar como mencionó nuestro presidente que en esta gestión tuvimos mucho apoyo de la facultad la verdad que siempre estuvo presente así como también de entidades gobernantes y empresas destacar a la Municipalidad de Perico en que tuvo marco muchas reuniones con empresas y fue la verdad que el puntapié para que todas las puertas de ahora se abran así que queremos invitarlos tanto a formar parte del equipo como a asistir que son experiencias únicas no se van a arrepentir chicos y chicas y bueno desde el equipo CAEI estamos a su disposición bueno con lo que se viene en agosto es un evento se podría decir casi 10 veces mayor de lo que ya se pasó ahora en marzo entonces organizar un equipo de trabajo que esté bien distribuido las áreas los trabajos ya que será un evento para más de mil personas entonces conlleva mucho trabajo mucha responsabilidad va a ser una experiencia muy linda ya que podemos volcar muchos conocimientos que nos brindó la facultad en diferentes materias organización tenemos que hacer un plan de miel tenemos que hacer presupuestos entonces yo creo que algo muy fructífero para nosotros y para nuestro para nuestro desempeño laboral en el futuro entonces lo veo muy interesante la verdad que nosotros como equipo organizador en nuestra primera experiencia realizando un evento así es difícil tomar dimensión de la cantidad de gente que viene son más de mil personas y la verdad que lo tomamos como un desafío muy grande no solamente como equipo sino en cada uno en lo personal y nada sentimos que al igual que como fue el evento pasado nos va a llenar de aprendizaje tanto en lo académico como como uno es como persona y nada nos forma más fomenta más nuestras habilidades blandas pero ahí en la facultad no se ve mucho y también es invitar a los chicos que aprovechen esta oportunidad porque no siempre se va a dar que sea en Cujú van a venir empresarios empresas la más importante de Cujuy van a tener charlas van a conocer otra cultura de los demás chicos de otras provincias el intercambio de información cómo es su carrera allá la verdad yo creo que es una oportunidad única que no tienen que desaprovechar así que están más que bienvenidos en agosto para que asistan a nuestro congreso se van a realizar aquí en Ciudad de San Salvador de Cujuy el bar en las conferencias hacer la federación de básquet en las legislaturas se van a realizar las reuniones de comisión directiva y por último aquí en la facultad se van a realizar las talleres que se realizan el sábado y domingo en el sábado solo a la mañana y la residencia y el finito para descubrir se realizan las pedidas de empresas en la discusión generalmente lo que hace la asociación es lanzarles en mayo pero bueno nosotros tenemos un desafío importante cada vez antes en mayo tenemos que tener ya las cosas cerradas y también un equipo más tarde así que nos abrimos los chicos extenderles la invitación a que se sumen y bueno también a extender los agradecimientos tanto al decano al decano y a la duda que nos ayudó muchísimo para la realización del evento y la realización del evento que se viene que es el CAE así es chicos quiero que estén atentos a nuestras redes sociales tenemos la red social de CAE y de arei.jujuy ahí estaremos avisando todas las novelas y bueno nuevamente recalcar que no solamente se formó un equipo sino un grupo de amigos Roddy, Juli Marco, Franco Noe, Santi Fer, Cintia Franco, Dai todo el equipo que ahora no está presente Alfred también que nos ponen un grupo de amigos la verdad que se disfruta disfruta mucho realizar la gestión así que lo invitamos a favor a parte del equipo y también a asistir al complejo que va a ser una oportunidad y también apelante el equipo Gracias.